... ¿Está? ¿Está en mis ustedes? Muy bien. El señor regator, se dé cuenta de la última causa. Con su venida, señor presidente, se da cuenta del informe número 12 de la abría, de curso de unidad, el equipo malicuado contiene a todos, el señor presidente del señor embasado, le iba a ser un premio, aquí se le ha recibido el informe de hecho, señor presidente, así mismo el presidente del señor embasado, cuyo imprudencia es la propia representación de la acta civil. Señor presidente, se da cuenta que el señor embasado, el juicio de la tutelar, defensor del causado del visitado, señaló un homicidio que estaba fuera de regulación de la Corte Suprema conforme a la resolución administrativa 101-2011, por el parcerio del dicho homicidio. Así mismo, en el acto, el señor embasado está designando como defensor técnico por el abogado Carlos Texan, justamente en el acto de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Puedo hacer? ¿Usted tiene que corralificar aquí la definición del señor abogado? ¿Puedo hacer algo como su abogado? Sí, yo lo he hecho. Pues estamos todos conformes. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, Isidro. ¿Usted ha pedido el uso de la palabra? Sí, yo lo he hecho. ¿O más o menos de los efectos de la causa? Muy bien. Yo le pido a usted también igualmente que hable en voz alta, como claro, despacio. Explique usted lo que quiere decirnos a tal tribunal. Por favor. Señor magistrado, vengo acá a ser presidente por la violación de derechos que han hecho los remuneraciones. ¿Usted cómo se llama? Rey de Iba San Romo. Muy bien. ¿Qué atiende? ¿Cuánto los hechos? ¿Cuánto los hechos? ¿Cuánto los hechos? ¿Cuánto los hechos? 31 años. 31 años. A ver, ¿qué tiene usted que decirnos? Señor, el día de los hechos yo me encontré con el señor abogado ¿Qué día de los hechos? El 11 de septiembre, cuando pasó, de 2012. ¿El 11 de 2012 qué pasó? Este, yo me encontré con el señor abogado ¿Con el señor abogado? ¿Con el señor abogado? Sí. ¿Ya? Hasta el día viví, estuve tomando, bebiendo licor con él. ¿Con su sobrino? ¿Qué ha tenido su sobrino? Mi sobrino en aquel momento tenía ya 20 años. ¿Y a usted estaba tomando licor con su sobrino? ¿De qué hora? Desde las 10 de la mañana. ¿Tan temprano? Sí. ¿Ya? ¿Y dónde estaba tomando licor? ¿En una cantina o en su casa? No, yo me dirige a Paco en un chico en el transcurso del camino me encontré con él. ¿Ocasional? ¿Ocasional? ¿No se le ha citado? No, 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 no. Entonces, nos dirigimos a una tienda cerca por ahí, por la misma avenida y ahí se ha personado un menor de edad que es el amigo de... ¿De su bebé? Sí. ¿Y ahí? Y se acercó a beber con nosotros, porque Brian lo llamó. ¿Qué estaban tomando ustedes? ¿Perdón? ¿Qué? Cerveza. ¿Nada más que cerveza? Sí, nada más cerveza. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Correcto? ¿A todas las cervezas? Ya, entonces de ahí seguimos tomando, conversamos, con Brian, con el nuevo, conversamos, y después de ahí nos fuimos a otra bodega. ¿En cuánto tiempo estuvieron en esa tienda? Bueno, hablamos hasta una hora y media aproximadamente. ¿Cuánto consumieron entre los tres? Nueve cervezas. Nueve cervezas. ¿De ahí se fueron y dice usted? A otra tienda. ¿A otra tienda? Sí. ¿A otra tienda? Así lo vivieron. ¿Qué tiendes? No, pues... ¿Cierto? El puente, la avenida que estamos tomando es parte de abajo. Nos fuimos a la parte alta, cerca, mi domicilio ya. Certa, Alcas. ¿Cuál es su pastor? Santa María, Alta y la otra. Correcto. Entonces, ¿se fueron a otra cantina? Sí, a otra... una bodega. ¿A otra bodega? Sí, a mi domicilio. ¿Y ahí tomaron? Entonces, seguimos tomando... ¿Qué? Cervezas. Sí, seguimos tomando. ¿Cuántas tomaron? Me imagino, también habrá sido ya un medio, una capa, caja y media, no recuerdo muy bien, ya estaba un poco mareado. ¿Tomaron? Un poco de cuenta. Sí. ¿hasta qué hora más fuimos? Tres de la tarde. ¿Toda la tarde? Tres de la tarde. Sí. este es ahí, ¿qué me pasó? Y de ahí, nuevamente, fuimos a otra bodega, pero ya al costado de un caso. O sea, al costado de un bodega. ¿La tercera bodega? La tercera bodega. ¿Qué consumió? Cerveza. ¿Siempre con su sobrido y el amigo de su sobrido? ¿Hasta ese momento? Sí. ¿Y ahí consumió qué? ¿También cerveza? Sí, sí. Ahí estábamos con cerveza. ¿Cuántas cervezas? Ahí fue más que tres cervezas, porque ya era las cinco y media de la tarde, por ahí. Ya era tarde. ¿Ya vuelvo ahí? ¿Qué pasó? Entonces ahí ya me puse mal, me empezó a dar náuseas, la señora se molestó porque estaba haciendo un alboroto, valorando sus cosas. Y es donde le dice, llévela, tío, y me lleva a mi domicilio que te da la vueltita nada más. ¿Ya? Entonces, entré en el cumpleaños y mi hermana ese día. Entonces, entramos y me sirvió comida, pero no pude comer. Me ayudaron a salir al segundo piso, que es mi cuarto. ¿Ya? Entonces, subí a mi domicilio y me quedé deshacenado. Eso fue de ese día. Sin embargo, el menor de edad, cuando le pregunta en declaración o cuando le interroga, dice, cosas que no son reales, cosas que no corroboran con pruebas, dice, ¿qué cosas dice el menor para entender? ¿Qué cosas? Dice que arrotaría que hemos interceptado en el pueblo machista. Rutaría es la gravidad. Sí, pero ¿qué vínculo tienen ustedes? Bueno, yo soy, era vecino de él. Al costado de la casa de la rutaría vive mi padre. Yo fui el que esa propiedad se le vendió. Es vecino de él. Sí. Alguien tiene un vínculo sentimental. Brian tenía un vínculo con ella de anteriormente enamorados. Pero luego luego que yo sepa esa relación debida. O sea, al momento de los hechos o de esa fecha que estaba tomando el licor santo de su hermana, ya su abrigo no tenía vínculo amoroso a cañar. Pero sin embargo se encontraba. Sin embargo, siempre, así como un tema de amantes, se encontraban, yo no veía salir, siempre. Era un tema señor procesado. Vamos a aclarar algunos temas que está yendo por las tangentes. Si no había ninguna relación, ¿por qué usted asistió al programa de Canal 2 conjuntamente con la víctima? El valor de la verdad. de la verdad. Yo no estuve en el programa de la verdad. Yo estuve en el viaje. A mí lo que me dicen Beto Ortiz cuando sube a declarar dice que yo me apersoné allá en el canal. ¿Usted le dijo a los representantes del canal que ese programa había dado un buen rating y que le tenía que pagar a su sobrino y a usted? Es mentira. Señor, le digo nuevamente, le explico esa parte. Ahora ya le invitan al programa después que haya salido ese programa a un programa matinal abre los ojos para que dé sus pescados o la entreviste. Brian me pide a mí que yo lo acompañe y yo le digo bueno pues la Universidad de la Peruana donde yo estudio Derecho está cerca. Entonces vamos. Le acompañé. Ingresamos. Ellos nos recogieron en la puerta del zoológico para ingresar allá. No fui por mi voluntad. Entré. Mi molestia fue desde el momento que yo llegué. ¿O sea usted contra su voluntad? No. Pero no fue porque yo le dije quiero ir. A mí me pide acompañarme porque Brian me invitara a un programa matinal abre los ojos en la mañana. Porque la hora que fuimos era a las 7 de la mañana. Nosotros nos recogen. pero sin embargo hay un documento de la televisora donde informa que usted y Brian amenazaron y que ustedes saldrían en otro canal y que por eso estaban solicitando dinero. A ver señor. Y a ustedes finalmente les entregaron 50 zoológicos. Señor magistrado usemos la lógica por favor. Dice bien claro amenazar con ir a otro canal. Yo le dije señor a que me pedido a que él me invitara a un programa y cuando me dijo no va a salir a ningún programa si le dije entonces si no sale a cabo si era otro programa entonces me sacó me mandó una abogada con un documento una multa de 100.000 soles ¿por qué a ver me sacó ese documento? Porque la intención era que él salga al programa no pedirle dinero yo no tenía nada ¿por qué pedirle dinero a Beto aquí en la conductora? A mí me causó molestia yo había pedido nada. El problema es que usted es tío yo sentí interesado sí pero el motivo de ir allá no era por mí dinero era porque le invitaron a ella al programa pero hay un informe en la independencia de que quien logra eso es relativo que interesan los hechos que han dado esta señorita fue víctima ¿sí? 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 ¿quién fue que la víctima sabe usted? ¿qué pasó con los hechos que dio un lugar a esta chica tierra la víctima? ¿qué sabemos de eso? ¿qué sabe usted? Señor como le digo aquel día yo sí estuve con Raya pero hasta las seis de la tarde sí yo no tenía por qué hacerle daño a nuestra guía Brian le ha declarado Brian ha dicho que sí se encontró con ella a las once de la noche que se encontró con ella y que fueron a su departamento donde encuentran todas las pruebas no como dice Menor en mi homicidio es que no veo otra cosa que vamos a entender entonces Brian dice que en la noche se encontró con ella fueron al departamento ¿de quién? ¿de Brian? ¿de Brian? ¿y qué pasó ahí? él dice que ahí se encontraron ¿quién? ahí con Ruta guía se encuentran y se encuentran en Huachimac y se van para allá ¿y a qué más pasa? sigan ustedes enterándome de los hechos que yo no los siento ¿y a qué pasó en ese departamento según su suburbio Brian? según su suburbio Brian que ha declarado se ha dado su declaración en el juicio oral se encuentran en el puente de Huachimac van a su departamento tienen una discusión ¿qué pasó? el sucedido eso es lo que él dijo ¿y a él la mató? no sé qué segundo lo que él dice él dice sí y que usted está al margen por completo de todo señor juez lo que él dice no lo que usted no le imputo nada a usted estoy enterándome de los hechos ¿ya? entonces Brian dice que hubo una discusión y ahí sucedió la muerte de la... ¿sí ver qué es? usted dijo luego que el otro joven el amigo de Brian que se llama el amigo de Brian el amigo menor de edad sí Michelle Sector de los perros sí usted dice que él le imputó usted cargos él ¿qué ha dicho? a ver explíquenos ¿qué ha dicho él? este muchacho dice que lo han llevado a la botanilla a mi domicilio y que yo en Santa María al pie del cerro con una mototaxi entre Brian una persona desconocida y yo estaba esperando en la escalera de mi casa y que a la botanilla Brian lo aburré el cuello y yo le agarré las piernas y lo subimos al cuarto pero sin embargo ese día hay un cumpleaños en ese domicilio es un cerro es accidentado es algo ilógic ese cumpleaños le pregunto ¿ha declarado a su hermana? ha declarado a su hermana ha presentado como un ficha de reunión ha asumido los testigos pero sin embargo la Sala Superior no ha tomado en cuenta nada y ha asumido la versión de este muchacho para condenar a su hijo ¿no? el menor le da en acto el menor le da en la etapa policial declara de esa manera cuando la fiscalía el fiscal policial le pido cuando me tienen detenido le digo que por favor lo traigan al menor porque está mintiendo entonces lo vuelven a traer y el menor se retrata en la etapa policial dice que no que ha mentido que los policías que esto que lo otro sin embargo la Sala Superior dice que ha cambiado su acción porque yo le he mandado una carta desde el penal si yo le mandé una carta desde el penal si pero sin embargo esa carta aparece en el que viene si esa carta que dice que le dice la carta solamente que diga la verdad no lo amenaza no lo amenazo ni tampoco me como de acuerdo como si fuéramos un encauzado o algo sabes que por favor di esto o como hacemos no nada de eso yo le digo por favor di la verdad señor ¿por qué delito ha sido condenado? a mí me condenaron por el robo agravado cuando se fue el tema ¿qué pena le ha puesto? cae en la perpetua señor ¿por qué el menor sostiene que usted y su sobrino secuestraron a la agraviada y luego se lo llevaron a un cuarto donde la maltrataron y que inclusive en ese lugar mataron a la agraviada el menor no se tenía que llevar a un homicidio cuando hicieron el informe oficial en el homicidio es negativo la pregunta es por qué ¿por qué? o sea ¿qué necesidad tendría el menor de implicarlo a usted en este hecho tan grave en la que perdió la vida la agraviada? yo no entiendo la verdad lo que el menor dice es que lo olvidaron es un menor de 14 años los policías me intimidaron para que hable y diga esas cosas ¿por qué? eso es lo que yo no entiendo señor yo el único problema que tuve con el menor es que si yo le adquirí una oportunidad de mototaxi pues yo tenía dos vehículos hay un tema en la mototaxi de Brian se encuentra la sangre de Rusalía además usted conjuntamente con Brian llevan el cadáver a otro lugar y lo avientan a un silo ¿eso es cierto? es mentira eso es lo que dice el muchacho eso dice el joven no, no, no eso dice las investigaciones eso dice la sala la fiscalía pone dice que hay un mototaxi que es mototaxi que sea lo que fuere usted es por completo ajeno a los hechos soy inocente de todos señor usted no tiene nada que sea como el traslado o el que se vio o no se vio su sobrino en algún momento ha dicho que con usted tuvo algo para secuestrar para llevar a la a la gravedad y matarla ¿qué hizo su sobrino? señor pues Brian se inició a decir su verdad ¿pero qué dice? la verdad que en un momento me menciona en un momento dice por más que los policiales no intervenieron hicieron lo que hicieron en un momento dice si mi tío es o mi tío el otro en ningún momento yo no encuentro ninguna declaración en todos los amigos que ven y me he explicado yo no encuentro ninguna declaración que él diga mi tío es cuando nada de eso no hay respuesta señor usted dice que el 11 de septiembre de 2012 estaba bebiendo todo el día 10 de la mañana hasta la hora 6 de la tarde conjuntamente con su sobrino con Brian y conjuntamente con un menor es el mismo menor que dice que usted participó en el hecho de la educación el mismo menor de 14 años 14 años de edad o sea usted dice que la versión del menor de 14 años usted le es nada es mentira ¿no es acostumbrado a tomar con menores de edad? yo estuve tomando con mi sobrino en menor de edad pasaba con un vehículo porque en la pista tampoco para la bodega y Brian le llama a él que es su amistad porque usted dice que primero tomó como nueve botellas de cerveza con caja y medio de cerveza con quinto con rango o con el menor también tomado con licor o al menor estuvimos hasta las 6 de la tarde ¿qué día de la semana era? era un día lunes un día lunes usted no tiene ninguna actividad que realizar el día lunes yo había salido de la universidad había acabado el cine en el de septiembre ¿qué edad tiene? a la fecha de los 8 ¿qué edad tenía usted? 31 31 años o sea solo se dedicaba a estudiar estudiaba tenía dos vehículos menores uno la asilaba uno la habitaba uno trabajaba pero en un morario usted no trabajaba físicamente materialmente ¿qué actividad hacía usted? ¿qué hacía por la vida? con mi mototaxi trabajaba en horas esporadas ¿por qué? porque me trasladé a la noche y podía trabajar en el día para poder estudiar aparte de eso ¿ese día lunes no trabajé? ese día lunes no trabajé ¿por qué? porque yo había llegado de viaje a dormir un día antes para el cumpleaños de mi hermano ¿de dónde había llegado? de Cajamarca ¿dónde radica usted? ¿acá o en Cajamarca? yo radico acá mi esposa es de Cajamarca se encontraba con mis hijos allá bien, gracias una pregunta gracias usted hace un momento ha dicho algo que me gustaría si es que es posible y quiere usted hacerlo no sé si le usted a que hablar usted nos ha hablado de una multa de 100.000 soles ¿qué es eso de una multa de 100.000 soles? cuando yo estuve trabajando con Leto Ortiz y con la productora con una pequeña o sea, podría decir una pequeña discusión porque me molestó que me llevara a Baraya y no le hagan salir al programa que él había dicho entonces yo le dije bueno, pues iremos a otro programa entonces para que diga su verdad entonces llamaron me interesó una bobada con un folter que me enseñó le dijo mira, su sobrino no puede ir a titular ningún programa nada más tiene una multa de 100.000 soles bueno, le dije que ya se puede hacer entonces sucederá en un proceso de nada más y así siendo fue lo único eso es donde yo veo ese instrumento finalmente usted estaba resentido porque a su sobrino lo habían agredido en ese programa porque habían dicho una serie de cosas en relación a su sobrino no estaba resentido señor no estaba resentido ¿o usted estaba contento? no, tampoco no estaba contento solamente me causaba como una broma o como algo ser pasajero como esos rean que se hacen en la televisión ¿cómo le causaba una broma si en el barrio usted mismo refiere que en el barrio era objeto de burla su sobrino? claro ¿por qué inclusive le habían dicho que era una persona quien le sacaban la vuelta cada vez que querían y que todo el barrio se reía y eso precisamente eso fue uno de los reclamos por lo que usted concurre a Frecuencia Latina no señor pero están los documentos pero como decir pero señor si hablamos de documentos la sala la fiscalía dice que me ha personado en varias oportunidades pero cuando le piden esas pruebas de que un canal de estudio tiene seguridad o seguridad y que yo haya ingresado por mi voluntad o haya salido no me ha dado eso respóndame esta pregunta usted cree que solo su sobrino podría haber matado a la agraviada y podría haber trasladado desde ese lugar hasta otro sitio que está un tanto lejano que a la postre era terreno de uno de sus parientes ya señor en la instructiva se descubre que había una persona con Brian que estuvo tomando mientras que yo fui en mi domicilio que se llama Mauro de la Junta de Chalde García él estuvo tomando con él pero Brian en la instructiva se descubre y lo notifica esa persona lo notifica y va y dice si yo he estado tomando con Brian minutos antes de la junta estaba tomando con Brian entonces la persona se limita diciendo si a la gente me fue en mi domicilio o sea Brian siguió tomando claro pero como otra persona vamos de la cosa él mismo reconoce ¿qué edad tenía Brian en ese tiempo? 20 20 años tomó igual que usted si pero usted ya no podía ni caminar lo tuvieron que ayudar bueno a veces Brian siguió tomando si y esa noche entiendo usted no me ha dado datos pero pues no quiero quedarlos tampoco si no quiere esa noche es que muere la joven sí o sea tomó desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con usted y luego siguió tomando como otra persona hasta las 11 de la noche ¿sabe usted a qué hora murió la joven? no porque usted lo haya visto sino porque aparece el expediente ya que ahora murió la joven? no se enteró usted hasta ahora no sabe usted ni de no tengo ni idea ni de o si pasó a la semana de esos meses tampoco no, no, no eso no tengo idea ¿qué relación tiene que usted no sigue que está tomando ese día si usted no sabe cuándo murió? no, no, no la hora usted me dice yo no sé pero ese día murió sí, sí ese día es lo que pasa a las 6 de la tarde perdón a las 6 de la tarde no murió no, a las 6 de la tarde estuve yo conmigo por eso pues ya había muerto después de las 6 de la tarde obviamente a las 11 un poco más de las 11 claro y ya está de ser así el señor su sobrino estaba más sabio que usted porque él siguió tomando claro pero a veces no tomamos igual el primero de algún año que yo era fácilmente no tenía de viaje estaba cansado no sé tengo esa mala de usar arrojado o mariano que han me perdido entre 3 personas entre 3 personas un promedio de 2 cajas de cerveza es este una considerable cantidad de licorio pero los testigos mismos de las diferentes tiendas han trayectado que no se ha estado tomando no, no han declarado si es un testigo se han dicho que si hemos estado tomando incluso al menor más reconocido cual ya está correcto entonces ya tenemos su declaración su versión sus hechos pero vamos si es que no vamos esto no es una no es una toma de pero esa persona del testigo bien reconoció que dijo que estuvo con Brian minutos antes esa persona por qué no lo investigaba por qué no lo preguntaba el mismo ha reconocido el mismo ha detallado el ministerial si estuvo conmigo si su departamento estuvo acá su computadora escuchaba otra música por qué y por qué la sala sigue diciendo que yo estuve con Brian en la noche por qué ya correcto muy bien usted clara el tema y acá son versiones de tres personas la suya su sobrino y este muchacho correcto muy bien vamos a revisar esto me hace la defensa señor presidente señor miembro de la pero con mucho interés el tema con respecto a la declaración y no y tengo que señalar respecto a lo siguiente señor previamente si usted nos podría hacer como referencia podría señalar cuál es el marco de la ejecutación que está sí cómo no señalar también cuáles son las razones que están para comandar a su cocinador usted por qué cuestiona ese proceso de valor de acuerdo yo leo para que lo que usted leo es un patrocinador que estuvo consumiendo licor hasta en tres lugares diferentes que en el tercer lugar pero en el tercer lugar donde ellos concluyen si se quiere esta secuencia de ingestión de cerveza son expulsados y que le conocen que les lleven ese activo esas personas de ese local de esos locales han declarado en el proceso bien voy a regresar a seguir a manifestar en principio la posición de la lo que se viene a posicionar en el familiar de la sentencia dedicada por la sala en la cual actualmente se le condena al igual que el otro procesado su soquino se le condena por igual a caer en principio a por las tipificaciones robograbadas con su secuencia de muerte y un programado el hecho es que esa misma tipificación hace bastante cuestionada desde el inicio se planteó incluso la desvinculación de la misma por cuanto consideramos que había suficientes razones para desvincularse de esa acusación fiscal en mérito de que nunca se acreditó el ánimo lucrante en el tema cada uno que se señala que desde una etapa inicial y la etapa policial en dicha etapa preliminar y en el juicio oral es que siempre hubo el ánimo lucrante y por diferentes situaciones que relatan pero que no son debidamente compulsadas con otros medios que lleven a tener ese o no esa certeza de un hecho tan grave el tema central señor presidente del inicio magistral es que el patrocinado en principio este no participó de estos seis entonces ¿para qué se va a la desvinculación? ah perdón discúlpeme que me salga del tema el tema es el siguiente a la muerte si su patrocinado no participó nunca no participó la desvinculación de la plantera de la plantera de otro sentenciado de su bien sí pero lo que sucede es que los han causado y los han licenciado por el mismo tipo penal en este caso en particular debo señalar claro no no el tema central es que su lobrito acepta los hechos o sea se acepta culpable de los hechos y en ese sentido pide pero sí no maté con ánimo del número simplemente maté por una situación que estaba en ese instante tuvimos una discusión peleamos etcétera y no medir las fuerzas que digamos causó la muerte contra ese momento que lo hizo por cero por cólera por un momento peleamos sobre el actor mediamente que señala que después del acto sexual entrar en una discusión a señalar que por qué razón que aquí todo el mundo se utiliza y por lo tanto ¿dónde ocurre? dentro del departamento dentro de la habitación que arrenda el sobrino es un lugar distinto de donde vive su patrocinado totalmente distinto totalmente distinto entendimos ahora vayamos ahora por favor ¿por qué delito se ha condenado su patrocinado? para el delito pacífico esto no sé ¿qué delito son? la condena el mismo el robo agravado con su secuencia muerte y el hurto agravado robo agravado con su secuencia muerte y el hurto agravado el hurto agravado no es contra él solo es contra él claro exactamente pero con respecto a ello es el hurto agravado con su secuencia muerte ¿qué pruebas utiliza el tribunal para condenar a su patrocinado? muy bien luego refújate lo que usted primeramente es ¿qué pruebas sustentaría o sustenta la condena? y usted ¿por qué la refújate? claro ¿cómo no? la sentencia se ha enseñado y básicamente se sustenta la declaración del no la declaración del no porque pruebas adicionales que se aporten al tema no existe simplemente infiere deduce presume elabora una tesis en la cual reatoge la posesión de la fiscalía en la cual este el dinero el dinero que buscaba conseguir una utilidad económica de sacarle la tarjeta o a utilizar el dinero de la agraviada de una forma u otra ¿no? que supuestamente la fiscalía era de esa posición y la prueba de cargo sería la declaración del menor en esencia en esencia es eso y el menor ¿qué ha dicho para que el penal sustente allí su condena? el menor señor presidente se contradice y en la etapa policial en la etapa cuando es llevado ¿qué dice? dice que que en los sectos sucedieron efectivamente que había escuchado la conversación entre el señor rey y el otro que iba a ser que iba a ser el otro que iba a ser aquello ¿no? y que adicionalmente a eso ¿cuál es el otro y aquello? ah ya pero supuestamente que iba a secuestrar secuestrar efectivamente esta declaración inicial porque así lo responde la policía también no que iba a secuestrar la realidad una finalidad ¿no? a la relación entre tío y su hijo exactamente nada más que escuchó exactamente y por otro lado después se llama que ellos habían sido los actores de ley ¿no? ¿quiénes son los tíos? está el tío y el sobrino el señor rey le iba a ser robo y sobrino ¿branio? o menos solamente por lo que escuchó o lo que escuchó compuesta conversación por lo que escuchó correcto ¿no? después se contradice ¿dónde se contradice? ¿cómo no? señor presidente espire acá este luego cambia de versión la mantiene su tíos al sí sí cambia de versión porque es más sale de la sede de la comisaría y le dice a su madre que estaba afuera su madre no entró el fiscal no llegaba y le dice su madre yo he mentido he mentido porque me dijeron la policía he mentido porque me dijeron que me iban a amarandita que me iban a violar que si yo quería salir de ese tema tenía que decir las cosas ¿no? como involucren a los señores a los patrocinados que lo involucren ¿no? en el que le refiere a su madre y su madre dice acá en la sentencia su madre dice ¿por qué han mentido? recoge la seda y dice ¿por qué han mentido? y por eso solicita una segunda declaración y el chico luego amplía su declaración y dice lo que hemos escuchado ahora se rectifica la mamá ha declarado también la mamá del chico ha declarado no no ha declarado ya entonces tenemos una autorización de cargo se retracta el chico y el chico dice que lo tengo claro el chico dice en la sala yo solamente no es cierto me fui obligado o sea no formula cargo contra su patrocinado exactamente y pese a ello lo condenan claro la sala dice que requiere que no toman cuenta esta segunda porque aparentemente la carta que le envía a su patrocinado diciéndole que diga la verdad es un motivo más que suficiente para poder presumir que ha sido precoaccionado una manera entonces usted considera ya en clave ya en defensa que esa versión del joven no es suficiente porque no es constante no es persistente por supuesto algo más señor presidente hay otras declaraciones tradicionales de otros testigos que acredita y corrobora que efectivamente la actividad llegó el señor Reyes le iba a la casa a su casa había una actividad había un cumpleaños armado había familiares que lo atendieron hay declaraciones de los familiares que incluso lo subieron al segundo piso estuvo echado de cama y alcanzaron un balde y agua porque estaba arrojando a eso en hora de la noche estaba mal estaba dentro del suicidio no salió eso no salió y esa es la transmisión que corren tampoco han sido obviamente valoradas algo más sí centralmente señor presidente que las diversas actuaciones que se han dado a lo largo del proceso no han sido debidamente compulsadas o relazadas violando de esta manera el derecho a la revención del mismo asesinado en el debido proceso y sobre todo a la misma elaboración de las dudas aportadas a lo largo de tiempo por lo cual un solo tema no más usted prefiere de que no habría lucro no habría interés sí sin embargo la agraviada tenía los 15 mil soles que había sacado como premio y que y que Brian quería participar de ese premio quería participar de ese premio y precisamente ese es el móvil por lo que se ponen de acuerdo su patrocinado y Brian para interceptar a la agraviada para quitarle la tarjeta del banco y sacarle la clave o sea el kit del asunto es que la maltratan a la agraviada para sacarle la clave del banco y ella no les da la clave del banco eso dice es la posición de la policía pero eso no está atractado de ninguna manera lo que es más hay pruebas científicas doctor señor magistrado yo le recomiendo lo siguiente la declaración la presencia del señor corroborado por varias declaraciones testimoniales que regresó a su casa porque llegó en mal estado y fue atendido en su casa hasta la 1 y 3 de la mañana que bajó al segundo piso para incorporarse a la reunión que era el cumpleaños de su hermana entonces el tema es que esa estructura esa hipótesis esa hipótesis que el laboral el tema es una cosa que quiero que usted pueda decir sí por eso ya se termina todo la víctima había recibido un premio un pago que había hablado y que tendría ese dinero en un banco y tenía su tarjeta esa tarjeta finalmente fue encontrada en manos de quien y ese dinero se logró sacar del banco puntualmente por favor por eso se destruye la teoría del ánimo de la misma con una sola razón después de haber cometido estos hechos lamentables señor Braga al día siguiente después de los hechos para todas las pertenencias de la oxisa las embolsas y las mete trae trae la lente más acción en una sábana y luego lo mete en una bolsa y lo tiró al río no hubo un solo centavo la tarjeta que se encontró todo lo que iba al río no hubo un solo centavo que se trae utilizado se utilizó antes de votar esa tarjeta se utilizó el reporte del banco señala que nunca se utilizó esa tarjeta eso es el resultado así de sencillo así de sencillo muy bien correcto gracias señor la defensa gracias señor presidente espero que estamos con el proceso ahora respecto al procesado y condenado que ha reconociido las imputaciones de la defensa no va a superar la ovación porque está totalmente probado a sus responsables de los hechos él ha reconociado la misma sin embargo si los pacientes ya han contestado respecto a la manipulación de su tiro que saca el otro condenado existe una suerte de incoherencia en materia de gestión que deben de ser aclaradas al respecto de que ustedes puedan tomar una evaluación correcta en primer lugar es cierto el procesado se en el momento del procesado asume la responsabilidad de haber sido el que mata Brian así es Brian le dictara haber sido el que mata pero ahí tiene un primer problema él dice que él la mata y él solo traslada ¿no es cierto? que sumó un taxi a la víctima a su domicilio y acá hay un dato trascendental porque el tribunal hace una verificación in situ es decir algo que es muy importante porque permite establecer si era posible porque este persona asume su responsabilidad supuestamente subir a la víctima por sí solo dada la estructura de las escaleras y a ojos de todos los que hay presentes era imposible que una sola persona pueda haber subido a la víctima en esas condiciones por lo tanto la sala respecto a la asunción exclusiva de responsabilidad del solo imputado en aquel entonces Brian asume que su tesis lo único que buscaría es excluir la impriminación a su tío primer punto que es importante segundo punto que es importante donde es que acaba lamentablemente la víctima colocada como ha dicho uno de los que se han registrado acabó colocada en un chilo en un chilo de un terreno el terreno de la policía cruzada y además obviamente la sala acuer en una decisión totalmente acertada hace una inspección en cinco de lugar y que es lo que dijo que el terreno de la sala que el acceso a ese lugar era muy dificultoso que no tenía numeración que solo una persona que recurrentemente vaya a lugar podía ubicarlo y que el procesado de la ya solamente había ido dos veces y con dos veces era materialmente imposible que se pueda ubicar para unir normalmente al lugar y así lo también de la sala conforme también se recibió el ministro público que tuvo una que de la diligencia pero un dato adicional dice que traña de manera irregular a este predio cuando la sala va y verifica que el predio no tiene ninguna irregularidad en el momento que se hace la inspección de la policía y se toma la muestra en el lugar de los pesos no había ningún tipo de evidencia que ese predio había sido vacunado es decir que había invitado de manera super como alguien iba a saber que existía un sido ahí como alguien iba a poder llegar a ese lugar y la propia familia del procesado ha declarado que él acumiga ese predio donde lo utilizaba para criar el grado de pelea casi todos los fines de semana perdón señor doctor usted habla del procesado se refiere al señor así es y sobre esa base es importantísimo tomar en cuenta que la condición que tienen en los hechos hace ver que la versión dada por el menor es una versión que se da ingeniamente y está firmada la versión por su madre y por el representante del Ministerio Público no es una versión que se haya dado sobre la base de existencia de una amenaza y que exista una amenaza del menor en el acta firma el fiscal que de febrero está presente en todo momento en la declaración del menor y está presente en todo momento su madre y en esa declaración uniforme del menor es la que permite ubicar no solo las circunstancias del hecho la naturaleza del hecho las modalidades que se produjo el hecho sino haber identificado en donde se produjo el aguante porque posteriormente toda la secuencia que nara el menor y eso es lo importante es objeto de pericia y se aplica el reactivo el menor y en todos los lugares donde el grado se les producen los hechos da positivo para sangre y para sangre femenina es decir estamos ante una actividad diversa ¿en el departamento del cuarto del señor acusado aquí presente o en el de brazo según la versión que se tiene y lo que se establece en el largo de lo que está y finalmente acaba en el departamento del área o sea que ahí acaba el ciudad ocurrido en el departamento del área no se puede establecer si ahí acabó ahí fue la policía ahí es el menor correcto ahí sí y en el cuarto de y en el cuarto de la discrepancia respecto al lugar ¿por qué? porque él señala lo que ha dicho que viene en un lugar su familia le señala que hay un día en ese lugar sin embargo de dos se lo llevaron a otro lugar distinto y ahí no se hizo la prueba de reactivo y lo recludo del gran ministerio público solicitado que usted generaliza en ese lugar no se hizo la prueba de reactivo luminónico sin embargo las pertenencias de donde se producen los hechos fueron o trataron de ser objeto de desaparición no solo las pertenencias de la víctima que fueron arrojadas aparentemente según ese río sino incluso la postaxi fue vendida dos días después de los hechos el colchón donde se había victimado también se le fue cedido a otra familia inmediatamente la policía tomó muestra en ese colchón se hizo otra familia y se estableció claramente ahí también la presencia del reactivo ¿el colchón de quién era? de Bahia de Bahia pero no es el acusado no, no de el acusado no de el acusado lo que claramente se estableció desde todo el acusamiento la significación que hace de lo clarín de lo que se establece a lo largo del acusamiento también cuando se establece que solamente a ese lugar donde la víctima acaba solamente podría haber llegado a ir conociendo a los hechos y ese predio le pertenecía al tío de Bahia ¿cómo es que llegan a ese predio? ¿cómo es que llegan al cadáver que está en ese predio? a por la declaración del menor o sea el menor fue al dejarlo si no hubiese salido declaración del menor ¿qué dijo el menor? no nada como sucedieron todos los hechos incluida la muerte y que él dice que no la vio que estaba afuera pero él dice que después se llevó la recada él estaba con eso que también el menor ayudó en el cuadrado no le dice que él estaba afuera fuera de la casa pero luego subió con todos así que él vio cómo llevaron la multaxi si llevaron no solo vio sino que él tiene que haber ido también a ese lugar no 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 por la versión de predio pero ese predio del señor acusado aquí presente estaba cercado cerrado si estaba cercado uno puede entrar por otro lugar según la inspección que hace la propia sala en el interior estaba cercado y la dos creores estaban conjuntos la mitad del predio le correspondía cerrado y estaba cerrado era un solo era un predio que originalmente se dividió en dos para dos familiares tanto para el procesado acá presente como para otro de sus familiares ese conjunto completo se estaba sacado según dice la sala y solo se podía ingresar a él por la una puerta de acceso por la puerta de acceso claro a todo ese conjunto y solamente alguien que produciese el predio podría ser publicado que ahí había un ciclo porque así que él tampoco se ha deseado según dice el acto de inspección de la sala y sobre esa base lo que queda acreditado al efecto de establecer el móvil es importantísimo porque ¿qué razón tendrían los testigos productor del programa la señora Jorge y el conductor del programa Otis Pajuelo de establecer que tenían exigencias de parte no solo de Obrera sino de su tío de reclamos económicos porque lo decía expresamente porque dice que le reclamaba y quien más reclamaba dijo que no había que sea fue el tío el tema económico porque ese programa había despertado mucho raíz y que también eso era producto de la colaboración de su cobrino y exigía que se haga un pago económico pero esa exigencia económica también ha sido corroborada posteriormente por los propios familiares de la víctima que han señalado que se les pedía reiteradamente dinero incluso ante uno de sus reclamos la madre de la víctima dijo que no se preocupara en que cuando ya fuese efectivo el precio en la cuenta le iban a dar 2 mil soles de eso porque se sentían presionados respecto al reclamo económico dinero nunca se pudo tener porque nunca se reveló la clave la tarjeta de débito nunca apareció fue como que se ha tramitado posteriormente por los familiares de ese ejemplo de identificar en uno de la cuenta entonces sobre esa base que existe según lo que dice la sala aplicando la ejecución vinculante de 3044 de 2004 que puede tomar en cuenta cualquiera de las versiones en la medida que esas versiones tenían con visión y estén acompañadas de otros elementos que de este idealismo la agresión del menor fue la agresión que permitió identificar cómo se produjeron los hechos y dónde acabó finalmente la víctima y sobre esa base en que el tribunal prometió la responsabilidad de todos por un robo con consecuencia muerte y la fe de impuesto ¿bien? una sola pregunta señor abogado usted podría aclararle el tema siguiente si es cierto que el menor permaneció en custodia para ver si venía la policía ¿o no? eso ha de estar en el momento que no queda que acá hay una opción a seguir de alguien y nos avisa nada más sí señor abogado me permite un minuto sí un minuto por favor por eso por eso en principio acá se señala que por parte de la guagua de la parte civil señala que él participó en los hechos del crimen de la señora con señorita ex y nunca participó nunca estuvo presente en los hechos después trata de intervenir que él bueno no participó pero ayudó y trabajó conforme a la administración fiscal y la asistencia misma ayudó al traslado de los hechos eso tampoco es cierto como compres o como coautor según la pandemia coautor la sentencia pese a eso ha narrado de que él ayudó no más o sea acá se involucra en todo no hay una percepción cuando usted tenga la oportunidad de evaluar el interés que él dice se le señala en un principio como partícipe de los hechos él participó luego finalmente se le pretende inclusive para que estuvo en el tratado de la obra es una cuestión que tiene que ser precisada con los hechos muy bien gracias muy amable un saludo solamente lo que se han decidido tanto la sala como el arreglamento del fiscal superior que es objeto del dictamen con el matrimonio del fiscal que es el supremo establece que la vinculación de la que los hechos es a título de coautor porque establece la línea del planeamiento del hecho desde el primer momento de la obtención del premio dice como el ánimo del lucro está en ambos y como ambos lo que buscaban era obtener un porcentaje de ese premio a través de los reglamentos que le hacen el medio de comunicación como ambos están vinculados por el menor argumento del hecho y como la sala establece que solo dos personas pudieron haber subido el cuerpo en el estado en el que se encontraba por las escaleras que conducían a la habitación de esa persona no había otra forma de subir a la habitación de raya ese cadáver si no hubiesen dos personas ahí y es lo que el menor nada es lo que parece el gestor público para la presidencia de la nación muy bien vista la cara señor de la nación de la nación Gracias.